La Riata El Viper que hay que preparar las armas Lo dijo así el licenciado Lo ordeno desde la palma Y lo prepara a la gente Y le avisas al cabieso Que preparen el combón Que la cosa viene en serio Porque unos particulares Me quieren quitar del medio Un trabajo comenzado Tiene que ser acabado No quiero más ser enemigos Lo dijo así el licenciado Que le cierren la besana A los que me han traicionado Vale más un grito a tiempo Que un ser muy mal deletriado Hay que usar la inteligencia Pa' después no lamentarlo Así presiente el peligro Desde lejos el venado Unos le llaman el tío Y muchos el licenciado Yo le llamo el Botas Blancas Apodo que se ha ganado Anda en medio del peligro A la parca desafiado Cuando duelen las alturas Le saluda el cerro viejo Y llega el rancho La Palma Que está en medio de los cerros Su forma es una herradura Que se ve desde el cielo En medio del edificio Que se ve desde el cielo Y llegó a mi para la ciudad En medio del peligro Nos enseñamos Gracias por ver el video